En el gobierno legislativo estamos presentes una vez más junto a todos los empleados públicos tratando de que este gobierno abra los ojos, deje de mirar para otro lado y escuche el reclamo de un aumento salarial porque esta situación no da para más. Es una situación harto conocida, por la décima vez lo decimos, no da para más. Los empleados públicos estamos llegando al límite, los empleados públicos ya estamos llegando a las líneas de pobreza y eso no puede ser, cada vez vemos precios más altos. Así que si la lucha continúa, este gobierno ya no va a poder seguir mirando para otro lado y realmente va a tener que escuchar el reclamo de todos los empleados públicos. ¿Qué le pasa a nuestro gobernador? Parece que está enfermito y se fue a ver el corazón en Buenos Aires. No le tiene confianza a la salud de la provincia. No le tiene confianza a los compañeros que no solamente le van a dar la salud, no le van a dar las propuestas que tienen para resolver el tema de sus salarios. O tal vez no tengan que sufrir la obra social nuestra y los médicos ya no nos quieren atender porque les falta el pago de tres meses. Quizás por eso tendríamos que pedir también nosotros cuando andemos enfermitos que nos lleven, señor gobernador, a Buenos Aires para ver si así podemos arreglar también nuestra salud. Pero eso no es el tema de la puerta cerrada, de la casa del gobierno, de la casa del pueblo. Es una puerta cerrada al pedido de nuestros reclamos salariales. Que hoy la respuesta es ser irresponsable, dar un aguanto salarial y que no es aguanto, es simplemente una recomposición con respecto a la distancia que tenemos con los precios. Esos que dicen que no quieren ser irresponsables, hace 20 años que son irresponsables desde esa casa, donde el salario siempre está en el brazo, que no vive en la venta. ¿Por qué no renuncian a sus cargos? Ponen la policía para no dejarnos entrar y tienen que salir por la puerta de atrás. Los irresponsables tienen que decir que no solamente son inútiles, sino que también son totalmente desvergonzados porque acaban de pagar 500.000 pesos a un rally que terminó en dos días y no son capaces de poner un peso para un salario nuestro. Compañeros, saludo a todos mis compañeros del interior, saludo a todos mis compañeros de las escuelas que por las amenazas de nuestros supervisores han caído en el miedo y yo siempre dije, el que forma el futuro debe tener coraje, no tienen que tener miedo. Además, también quiero decirle a los directores de las escuelas que dejen de mandar nóminas, que se ocupen quienes tienen ganas de descontarle a los docentes y que digan a dónde va la plata, porque acá este gobierno no rinde cuenta y nunca van a alcanzar los presupuestos. Así se lo digo, señora Acuña, si por ahí está detrás de alguna ventana, se dé la cara, sume y entregue al pueblo lo que le contestó. El ministro del gobierno, que todavía no puede dar una respuesta, vaya a jugar al basque como me dijo un colega, que eso es lo único que debe saber hacer por su estatura, porque para estar al frente del gobierno hay que tener coraje, sensibilidad y dedicarse al pueblo, porque nosotros estamos acá para exigirle que nos dé lo que nos corresponde. Señor gobernador, yo pensaba que lo iba a tener que ir a visitar al hospital San Juan Bautista. Quédese acá en su provincia, demuestre que acá están los profesionales y no se vaya y se esconda, porque cada vez que venimos a la plaza no quiere escuchar estos bombos de ese clavo. Cuando usted en la campaña se pasa por todas las calles haciendo notar que usted es el gobernador. Este es el pueblo, y el pueblo no se va a callar. No se va a callar. Los trabajadores de la educación, los trabajadores estatales, vivimos de nuestro trabajo. No le venimos a pedir que no se gane nada. Queremos condiciones dignas, porque para eso estamos por raros. No nos vamos a achicar ante nadie, ni mucho menos ante la policía, porque son tantos y empleados como nosotros, porque viven del sueldo de hambre que les pagan para que los estén cuidando. A los que han robado los cuatro millones en educación, a donde está la justicia de Catamarca.